Gracias a un arduo trabajo de tres días, iniciado el sábado 14 de enero, el Gobierno Regional de la Libertad logró retirar un aproximado de 1.600 metros cúbicos de basura y escombros de la vía de evitamiento, en el marco del programa de limpieza que dispuso el gobernador César Acuña Peralta hace días atrás. Tenemos dos municipales dentro de esta jurisdicción, en el ámbito de toda la vía. La municipalidad de Huanchaco, que corresponde a la mitad más o menos de este tramo, y la municipalidad de Víctor Larco Herrera. Como hemos empezado desde el Ovalo Huanchaco, estamos haciendo las coordinaciones permanentes con la municipalidad, con este municipio, a fin de que nos proporcionen el apoyo con serenazgo para que constantemente recorran la zona y también se viene coordinando constantemente con nuestra Policía Nacional del Perú, a fin de que el patrullaje también sea permanente. Los trabajos de limpieza tienen como punto de inicio el óvalo de Huanchaco y continuarán recorriendo todo el borde de la vía hasta el óvalo La Marina. En total, serán cerca de 14 kilómetros los que se intervendrán para despejarlos de los desperdicios. La finalidad es cambiar la imagen de los ingresos viales de Trujillo, buscando hacerlos más atractivos para los turistas que nos visitan y preservar el cuidado del monumento arqueológico de Chanchan. Los trabajos a cargo de los obreros denominados Hombres Azules continuarán los siguientes días en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.